Hola, hola y bienvenidos al último programa del 2019 y el último programa del centenario de la temporada regular de los Rookies Podcast de NFL Latino en el canal de Spotify y también en Apple Podcast y por supuesto también nos pueden encontrar en la libreta de Zeus. Nos llegamos, Sergio, al último día del año para grabar esto. Llegamos porque, bueno, nos masacraron por no tener un episodio en Navidad. Creo que hay que decir que lo sentimos, pero bueno, merecemos también descanso, ¿verdad, Sergio? ¿Cómo estás? Hola, Bruno, y a todos los que nos escuchan por el podcast de los Rookies. Muy contento de estar aquí y de hecho va a ser algo curioso porque es muy posible que mucha gente escuche este podcast hasta la próxima temporada, ¿verdad? Más bien hasta la próxima temporada, hasta el próximo año. Porque mientras se sube, mientras pasa todo, ¿verdad? Estamos pues 31 de diciembre, pero yo sé que mucha gente va a estar en fiestas, ¿verdad? Mucha gente. O sea, no los culpo si prefieren una fiesta por encima de los Rookies porque estamos en año nuevo, es válido. ¿Podrían tener los Rookies de fondo? ¿Por qué no? Sí, 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 ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero a lo que me refiero es que en estas fechas hay un montón de cosas más que hacer, entonces, pues obviamente los entendemos, los entendemos, pero todavía queda prácticamente una semana entera para hablar de los playoffs, de la postemporada y todo lo demás. Entonces, ¿para qué estamos? Aquí estamos y sí, yo inclusive hasta tuve que pedir disculpas en las redes sociales de NFL Latino TV por no subir el podcast la semana pasada, pero bueno, es Navidad. Sí, a lo que dijo Sergio, digamos, como, sí, la gente tiene otras cosas que hacer, eso pensamos nosotros, pero bueno, nos reclamaron y entonces nos damos la tarea de venir y entregarles. Aquí estamos, aquí estamos. Exactamente. Estamos un 31 de diciembre con ustedes. 31 de diciembre con ustedes, último podcast del año, y si ustedes nos están escuchando ya el primero de enero del 2020, pues bienvenido sea también. Sí, bienvenido, claro. Igual juega. Igual juega, porque, como dije Sergio, ya estamos en lo que es la postemporada, en playoffs, sí, con juegos de comodín, juegos que, en serio, a veces los comodines me dicen, uy, estos equipos, yo creo que quitando un par, tal vez solo uno, que vos lo mencionarás más adelante, creo que el resto de los partidos son incluso partidazos, aunque sean rondas de comodín. Terminamos con un domingo por la noche épico, o sea, épico, yo no les puedo explicar, para mí están entre los mejores dos, tres partidos de toda la temporada, quitando, por supuesto, el de los Saints y San Francisco, que fue de otro nivel. Y hecho, fácilmente, pues, dando un pequeño recuento de todos los partidos que hubieron en la temporada regular, San Francisco jugó, fácil, tres de esos, de ese top cinco, ¿verdad? Yo creo que San Francisco puede tener tres o cuatro en el top cinco, es increíble lo que nos han regalado. Pero, o sea, y la maldita yarda uno para Ciaros, ¿verdad? Ese yarda uno que tanto se le complica, pues se le volvió a complicar, y bueno, quedó, yo no sé, o sea, no ha habido como una métrica oficial, pero estoy seguro que a menos de tres centímetros. Sí. A menos de tres centímetros de entrada a la zona de anotación, quedarse con lo que hubiera sido la tercera posición de la NFC y mandar a San Francisco al comodín. Pero bueno, San Francisco logra sobrevivir, y bueno, Sergio, metámonos de lleno ya en lo que es el comodín. Ya que estamos hablando de la NFC, tenemos que empezar con la NFC, ¿verdad? Si no, sería muy raro. Sergio, primer partido. ¿Verdad? Lo vamos a mencionar, es el de Seattle. Bueno, no, el primer partido cronológico va a ser Minnesota visitando niveles, lo cual es muy raro, ¿verdad? Bueno, y de hecho, para esclarecer dudas, el primer partido, porque vamos a empezar con la NFC. La NFC son los partidos el sábado, NFC el domingo, pero sí, el primer partido del domingo va a ser Minnesota en Nueva Orleans, en el Superdome, ¿verdad? En el Superdome, lo cual es rarísimo, porque yo no esperaría que ese fuera el... Sí, yo no esperaba que ese juego estuviera de primero en el día, más después de... O sea, o más, o más, vamos a ver... En especial después de... Sí, 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 en especial de que el otro plato que vamos a tener es el... es como la entrada, ¿verdad? Si se puede llamar... Debería ser la entrada, sí, pero bueno, empecemos con Minnesota y New Orleans, Sergio, vos que sos viking, prueba dificilísima, ¿verdad? Estoy preocupado, estoy preocupado. Yo le digo, Sergio, que si aferre a otro Minnesota Miracle, lo que pasa es que no creo que Marcel Laringo vuelva a cometer un error de esos, ¿verdad? No, y como yo le decía a Bruno, o sea, Minnesota en ese momento no necesita un Minneapolis Miracle, necesita como tres para poder ir a Nueva Orleans a ganar ese partido. Bueno, pero la realidad es que yo creo, Sergio, porque creo, Dalvin Cook parece que se va a recuperar, lo han estado cuidando. Sí, de hecho, por eso no ha jugado estas últimas partidas de manos. Lo han estado cuidando. Adam Thielen está a vuelta, ya ha agarrado un poquito de ritmo. Y Kirk Cousins, ok, la verdad es que no puede ganar partidos importantes, pero... No es un lunes por la noche, ¿verdad? No tiene recuerdo tan mal. Es play-offs, ha jugado un partido en play-offs. ¿Le vio mal? Bueno, a ver, sí, lo perdió. No fue que tuvo malos números, pero lo perdió. Yo entiendo, yo entiendo. Pero yo creo que no, bueno, no tenía el equipo que tiene ahorita. Yo creo que ahorita tiene mejores armas para al menos vender cara a una eventual derrota. No creo, yo sinceramente, ganarle a Nueva Orleans en Nueva Orleans, a como está jugando este equipo ahorita, es básicamente imposible. Hasta Dalvin Kamara levantó el nivel, claro, ya cuando no me sirve nada en el Fantasy, pero igual levanta el nivel. Y, bueno, Michael Thomas sigue siendo Michael Thomas, Drew Brees sigue siendo Drew Brees, y Jared Cook tuvo un levantón en las últimas semanas de la temporada regular y está en un nivel espléndido y tuvo un jugadón en esta última semana incluso. Sí, no, yo la verdad, de todos los posibles rivales que le podía tocar a Minnesota, el que menos quería que le tocara era New Orleans. ¿Por qué? Porque Minnesota tenía la opción de jugar ya sea en Seattle o jugar en Green Bay, según el pareo o cómo terminara, digamos, los encuentros. El problema es que, pues sí, nos tocó el equipo más complicado en el estadio más complicado. Porque jugar en el Superdome en enero ya es otra historia, o sea, Nueva Orleans se siente muy cómodo jugando de local y mucho más en playoffs y todo lo demás. Y sí, Boston es toda la razón en el sentido de que yo sí siento que va a ser un partido peleado. O sea, tampoco doy por muerto tan fácilmente a Minnesota. Y una vez les digo que mi pick va para Nueva Orleans. Yo creo que inclusive todos los picks están en Nueva Orleans. De hecho, si no más recuerdo, el money line más alto de los equipos que pueden ganar el Super Bowl este año, el money line más alto es el de Minnesota por este partido. Ok, viene Dalvin Cook, ¿verdad? O sea, Madison, no sé si se va a recuperar, si va a tener ahí como esa, como, vamos a ver, como ese dip, ¿verdad? Que se necesita en los correos a pesar de que, boom, lo hizo bien. Lo ha hecho bien en dos de las tres semanas. Exactamente. Y, pues, ya viene Tillem, ya viene Cook, ya viene Rudolph. O sea, es un equipo que ya viene completo, viene sano, que eso es lo importante. Bueno, todavía no se sabe en qué condición va a llegar Dalvin Cook porque la lesión que tuvo fue bastante pesada. Y que a pesar de todo esto, ¿verdad? Todas estas semanas que lo han descansado, todavía no se sabe si va a llegar bien. Pero adelante tenés a un equipo que, primero, es la cuarta mejor defensa terrestre de toda la liga. Y el mayor, sí, la mayor arma, ofensivamente hablando, de Minnesota es Dalvin Cook. Entonces, ahí hay elementos para poder parar a este cuerpo, digamos, de corredores de Minnesota. Tienes a Michael Thomas, el líder, pues, de pase, ¿verdad? De yardas y recepciones. El líder de recepciones y con yardas, como bien lo dijiste, 1700 yardas, más de 1700 yardas. Estuvo Michael Thomas este año por ahí, nada más, ¿verdad? Y, por otro lado, tenés a un Alvin Kamara, que un Alvin Kamara, o sea, lo ha hecho bien en estas últimas semanas. Sí, ha levantado a nivel bien en los touchdowns también. Sí, ha levantado bastante bien. Y también no nos sorprendiéramos de Atesguín y, pues, del Tyrant Yaleku, que también lo ha hecho muy bien en estas últimas semanas. Entonces, son dos equipos que han estado levantando, pero, o sea, New Orleans es un equipo que tiene muchas armas, es un equipo muy completo y es complicado vencerlo en este White Cup, para mí. Sí, igual, abro un paréntesis, para los que se preguntan o han visto lo de Antonio Brown, no va a poder ser, yo creo. Primero, porque todavía hay una investigación pendiente con Antonio Brown por parte de la NFL. Y, segundo, porque, igual, de concluir la investigación y que New Orleans lo quisiera contratar, hay que hacer ciertos procedimientos, por todo lo que ha pasado con Antonio Brown, para que sea habilitado. Entonces, por el momento, Antonio Brown está fuera de la ecuación. Igual, New Orleans es un contendiente. Sí. O sea, lo de Antonio Brown sería como la cereza en el pastel. Yo lo tengo en el Super Bowl. Yo lo tengo ganando el Super Bowl de New Orleans. Entonces, sí, yo a Minnesota lo veo. Tal vez pueda lucharla, no sé si le alcance. O sea, creo que no le va a alcanzar. Creo que incluso en el último cuarto, New Orleans podría despegarse un poquito, pero va a ser un partido entretenido por la mayor parte. Sí, sí. Con esto pasamos al equipo de Seattle. Seattle, que siempre da partidos entretenidos. Sí. Y, de hecho, el partido de Seattle-Finales en temporada regular, pues, estuvo peleado, pero estuvo malamente peleado porque fue feo ese partido. Fue feo, pero ¿a qué me refiero con Seattle? Que a Seattle, si lo vas a matar, tenés que matarlo seis veces. Entonces, porque en la primera se reíe, en la segunda se reíe, en la tercera se reíe, en la cuarta se reíe, en la quinta se reíe, y en la sexta te queda la yarda uno. O sea, mataron el equipo como Seattle. ¿Y por qué es? Yo creo que viene de la mano del ADN de Pete Carroll y de Russell Wilson. Siempre ha sido así. Estos tipos no se rinden. Hasta que vean un cero en el reloj, no se van a rendir. Visita un equipo de Philadelphia que, primero yo, personalmente les tengo que dar muchísimas gracias. Porque evitaron que los Dallas Cowboys sean en play-offs y evitaron que esa franquicia quisiera ser protagonista de algo. Además de eso, pues, ¿qué podemos decir de Philadelphia? El último mes, bueno, toda la temporada ha venido con lesiones. El último mes en especial no tienen absolutamente nada. O sea, Boston Scott es el cuarto corredor del equipo y lo ha tenido que hacer de maravilla. Que hay que darle, pues, mérito a Boston Scott, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, se ganó el campo, se ganó el contrato que tiene. Y tal vez incluso una mejoría. Pero si hay alguien que ha elevado su nivel en el último mes es Carson Wentz, en serio. Sí, Carson Wentz que se ha puesto ese equipo al hombro, prácticamente. Es un equipo que, pues, llegó a no tener prácticamente corredores. O sea, se le lesionó Jordan Howard, Miles Garrett y también Miles Sanders, perdón. Y también, por aire tampoco es como que está muy bien, ¿verdad? Más bien yo creo que hasta están peor, ¿verdad? Recordemos que en ese último partido se le lesionó Zagert. Sí, es una lesión, pues, bastante complicada en las costillas. Y ese es el punto al que voy, yo creo. A este equipo le costó mucho clasificar al split-off. De hecho, fue por un partido que Dallas no tuvo que haber perdido, ¿verdad? En el encuentro cuando fueron a Philadelphia. Pero a este equipo le ha costado mucho durante toda la temporada. No por ser malos, sino porque simplemente ya llegas a un punto donde tenés tantos lesionados que... O sea, te falta talento, ¿verdad? Sí, totalmente. Yo, nosotros hemos mencionado la gran labor que ha hecho Mike Tomlin con los episodios. Yo creo que Doug Peterson no se queda muy atrás. Tiene las mismas, sino más incluso lesiones. De hecho, este año el coach del año va a estar apretado. O sea, más que otros años atrás. Iniciamos con lo de Sean Payton, con lo de David Schwartz, pero después viene Mike Tomlin. Ahora Doug Peterson se suma ahí. El mismo, pues, Frank Reich en el puro principio cuando Indianapolis estaba muy bien. Se metió ahí, pero bueno. Sean McDermott también. Frank Reich se perdió. McDermott tiene que estar ahí. O sea, es... Harbaugh también. Harbaugh, con una ofensiva totalmente innovada. Puedo seguir, puedo seguir. La cosa está muy dura. Muy, muy dura. Dicho esto, lo de Philadelphia, solo llegar acá ya es un logro. Sí. Visitar a Philadelphia siempre va a ser complicado. Carson Wentz es el único que va con 4.000 yardas en la historia que no ha tenido un receptor de 500 yardas siquiera. Sí. Eso habla del nivel titánico que ha tenido yo. He sido un crítico de Carson Wentz. Dije que no ha sido ni la sombra lo que había sido en aquella temporada del 2007 cuando iba a ser el MVP. Y se lesiona, lamentablemente. Sin embargo, este último mes ha sido ese Carson Wentz. Sí. Y si Philadelphia quiere, va a ser una sorpresa. Porque yo creo que ganarle a Seattle... A ver, creo que es el partido que Philadelphia quería. ¿Por qué? Porque Seattle es un equipo que depende de Russell Wilson. Es el equipo... O sea, Seattle sin Russell Wilson no puede aspirar a nada. Pasa que tiene a Russell Wilson. Si puedes eliminar o limitar, porque eliminar a Russell Wilson es difícil, pero si puedes limitar a Russell Wilson, puedes tener algún chance. Y tener la ventaja de la localía, que, pues debido a la que la NFL se prema la mediocridad, Philadelphia tiene la localía. Pero bueno, visitar Philadelphia es súper complicado. O sea, hay miles de miles de entrevistas donde los jugadores tienen felicidad en Philadelphia. No, por favor, no. Entonces, yo creo que va a ser un partido, como te digo, no creo que haya sido un partido, o vaya a ser más bien un partido que se cante por uno o por otro de manera rápida. Porque yo, a Seattle le hemos visto muchos problemas para entrar en ritmo. De hecho, la primera mitad contra San Francisco, Seattle le costó un mundo. En la segunda, Russell Wilson despierta y, bueno, tenemos un partidazo. Philadelphia no tiene nada. Tiene a Carson Wentz, pero Carson Wentz tiene que hacer milagros también. Entonces, creo que va a ser un partido de quién puede hacer el milagro más grande entre Russell Wilson y Carson Wentz. A pesar de que tiene más equipos Seattle, por el hecho de no tener lesiones así de fuertes, ¿verdad? Sin contar la de Chris Carson, que es... Sí, que es la lesión más pesada. Y de hecho, le costó bastante mover el balón hasta un cierto punto en el partido del domingo contra San Francisco por ese mismo tema. Porque, si bien es cierto que Lockett y que D.K. Merkel había hecho un buen trabajo, ¿verdad? Incluso es el mismo Hollister, Dizley, cuando estaba en el equipo, antes de que se lesionara. La principal arma, ¿verdad? O tal vez el factor X de esta ofensiva de Seattle es el ataque terrestre. Y ahorita, pues, están sufriendo mucho en ese aspecto. Y, pues, yo siento que por eso es que este partido va a ser peleado. Si estuviera Chris Carson... Es el quinto mejor ataque terrestre. Sí, sí. Si estuviera Chris Carson en este encuentro, o sea, sería una historia, creo yo, muy diferente. Pero sí considero, y realmente estoy de acuerdo con vos, en que Seattle necesita entrar en ritmo para poder... Sí, para poder carburar, ¿verdad? Para poder carburar la ofensiva y poder generar puntos. Pero sí, yo siento que ya a esas alturas de la temporada, ya estas lesiones y este hospital que tiene en Filadelfia va a pasar factura. Y que, de hecho, me atrevo a decir que, Dizley, pues, creo que se siente hasta con relativa comodidad de enfrentar a este equipo en lugar a un Minnesota, ¿verdad? Sí, eso es cierto también. Yo nada más voy a decir que... O hasta un mismo Nobles, ¿sabes? Sí, yo nada más voy a decir que, si al principio de temporada me dijeran que Seattle Sano iba a llegar a jugar contra Filadelfia, en Filadelfia y en Filadelfia Sano, con DeSean Jackson, con Jeffrey, con Agnes... Bueno, sería un partidazo. Sería un partidazo. Lamentablemente no va a ser así, pero yo no siento que haya mucha distancia entre uno y otro, ¿verdad? Ambos tienen bajas importantes y va a ser un duelo de quarterbacks. Para mí así iba a ser. Ahora nos devolvemos al sábado. Nos devolvemos al sábado. Los Bills, los Buffalo Bills, que han sorprendido más de uno esta temporada, visitan a Houston. Eso sí, los Bills cayeron de manera sorpresiva contra los New York Jets, que al final de cuentas se me hubiera un récord de 7 y 9. No fue tan mala temporada, ¿verdad? Estamos cerca de los 500, pero bueno, eso es otro tema. Los Buffalo Bills van a ir a Houston a visitar a DeSean Watson, que descansó esta semana, y a JJ Watt, que parece que va a estar listo ya. Parece que ya JJ Watt está entrenando, también lo descansaron y parece que va a estar listo. Entonces, ¿cómo es esto? Va a ser un duelo de Sean Watson contra una defensiva fuertísima y un Josh Allen que va a tener uno de los mejores cazamariscales buscando su cabeza, ¿verdad? Sí, pero recordemos que en este equipo, ¿verdad? El equipo de Buffalo también descansó a mucha gente. Fue por esta vez la razón por la cual no pudieron ganarle a los Jets. De hecho, muchos de los equipos que ya estaban asegurados en playoffs, inclusive hasta el mismo caso de Minnesota, que descansó a mucha gente. O sea, fue más que todo por esa razón, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el caso específico de Buffalo, pues ya aseguraste tu espacio a la postemporada, ya no te ibas a mover de ese lugar, ¿verdad? Ya era algo definitivo que iba a ser Houston, ¿verdad? Tu rival, y yo sinceramente te digo, me atrevería a poner a Buffalo ganando ese partido. Sí, yo no sé, señor, es que ambos equipos me parecen tan difíciles. Buffalo, más o menos yo sé que es Buffalo, ¿verdad? Pero con Houston es una rifa. Sí. Es una rifa, es sumamente complicado, pero sí, porque no es como que tenga una defensa élite. Correcto. Pero tienen a un defensivo élite, y no es como que tengan una defensiva... Pero no va a llegar, pero, o sea... No va a llegar al 100%. Sí, sí, es que a pesar de que, pues, ya haya tenido su recuperación y todo lo demás, viene de prácticamente no estar en toda la temporada, o sea, no viene a ritmo, y es complicado que eso pueda pasar. Y ahorita, pues, o sea, Houston es de las peores defensivas de toda la NFL. Así es. La número 28 en yarda, la 25 en carrera, la 29 en pase, y que inclusive eso podría ser una ventaja hasta para Josh Allen, que, si bien es cierto, Josh Allen no ha estado muy bien lanzando el balón, pues Cole Beasley y John Brown siento que han hecho las cosas bien. Y por el otro lado, pues, tenés a un cuerpo de corredores bastante bueno con Devin Singletary y Gore. Sí, el mismo Frank Gore, que en las jugadas importantes vos puedes contar con... No, es que de hecho, de hecho, Gore es un, es un, más que todo, como un corredor de situación. Sí, y después, este jugador de carreras, poca yardaje, exactamente, para conseguir primeros y esos en zona roja, eso es para lo que sirve Gore. Pero, a mí sinceramente siempre me ha dejado un mal sabor de boca a Houston, en la postemporada, realmente tienen esa mala fama de no pasar de la ronda de Comodín, el año pasado les fue malísimo contra, contra Indianápolis. Y este partido va a estar muy, muy, muy pesado. Va a estar muy pesado, va a estar bastante interesante. De hecho, este partido no se ha hablado tanto por el hecho de que, pues, New England está, está en playoffs. Pero ojo con este encuentro. Este encuentro fácilmente podría ser el mejor de todos estos, de todos estos playoffs. Sí, yo creo que tiene, tiene el potencial para tener, eh, grandes, ¿cómo, cómo decirlo? Grandes momentos. Grandes momentos, exactamente. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, como, Houston no, no debería, para mí Houston no debería estar en playoffs. ¿A qué me refiero? Que al principio de temporada, yo Houston no lo veía tal vez como un equipo que, o sea, lo veía como un equipo que podía pelear al Comodín, pero no un equipo que fuera a ganar su división para empezar. Ajá. ¿Por qué? Porque, bueno, estaba Andrew Locke en los Colts y uno decía, bueno, ese es el equipo. Y después uno veía entre Jacksonville, Houston y, y pues, Tennessee uno decía, están muy parejos todos, cualquiera puede ser. Eh, Jacksonville se le va a la temporada cuando Nick Foles cae y tiene que, Mishu, que lo hizo bien, Garner Mishu, pero tiene que entrar en un ritmo, ¿verdad? Tiene que entrar en, en, en lo que es conocer la NFL. Tennessee, este, empieza con Marietta, ese fue el problema. Tennessee hubiera empezado con Tannehill y, eh, que ganan esa división fácilmente. Y de Sean, y de Sean Watson es el que realmente ha cargado con Houston. ¿Por qué? Porque Houston, como vos decís, no tiene una buena defensa para nada. Bill O'Brien, si ahorita tiene un trabajo es por de Sean Watson, porque de Sean Watson le saca esos partidos que, 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 que no debería, que no debería haber. Y porque tiene un, de Sean Watson, si, si voy a decirlo, tiene un gran cuerpo de receptores. De Andrew Hopkins es el segundo, tercer jugador. No, de hecho, Will Fuller no va a estar por este partido, ¿verdad? Will Fuller no va a estar, pero que en este uso lo ha hecho bien. Entonces, es un rate que les ayudó. Pero, entonces, si, si yo, uno le da cierta esperanza a Houston, es porque de Sean Watson tiene a Andrew Hopkins y un buen cuerpo de receptores, y de Sean Watson sabemos lo que puede hacer él solo. Entonces, quitando eso, va a encontrar una muy buena defensiva en Buffalo. De hecho, yo veo a Travis White dándole problemas a Andrew Hopkins. Sí, sí, sí. Travis White ahorita está en la conversación de los mejores tres esquineros que puede haber en la liga fácilmente. Es líder en intercepciones también. Entonces, yo, sí, yo concuerdo con vos, Sergio. Yo no veo a, no veo descallado que Buffalo vaya y asalte el juego. De hecho, me atrevo a decirlo. Buffalo va a ganar este partido. Tengo razones suficientes para creer que pueda ganar. Por lo que pueda hacer por tierra. Por lo que pueda hacer por tierra. Por las complicaciones que le puedan dar a... Exactamente. Sí. Y además de que está abriendo también la lista de lesionados y no va a estar el, este, el tackle ofensivo a Tonsio. Entonces. Menos protección. Menos protección. Para una muy mala protección que fue. Exactamente. Entonces, va a estar complicado este partido, pero sí, les digo, es una muy, es un muy buen plato para empezar esta post-temporada porque va a ser, literal, el primer partido de esta ronda de comodines. Entonces, les recomiendo que no se lo pierda porque va a ser muy bueno. Así es. Vamos con el último. Bueno, no el último cronológicamente, pero el último que vamos a conversar, que es el último que nos queda. Los Tennessee Titans logran meterse al final de cuentas. Se me dio. Se me dio. Sí, se me dio. Y a los playoffs, un equipo que juega muy bien, un equipo con grandes receptores, con un quarterback que está sobrehaciendo lo que se esperaba que él podía hacer y que está con una confianza. Se ganó el contrato que le tenían preparado a Mariota. Y está con una confianza enorme, Ryan Tannehill, una defensa que no es una gran defensa, pero es una defensa que no te puede, que te puede mantener en el partido. Y van a visitar a unos New England Patriots que perdieron con Miami, por alguna razón siempre a Miami se le complica. Sea un equipo de 8 y 8, sea un equipo de 0 y 16, Miami se le va a complicar a New England. Pierden en Gillette, pierden contra Fitzpatrick y se dieron muy mal. No, Fitzmagic. Ese era Fitzmagic. Ese fue Fitzmagic, sí. Y se dieron muy, muy mal, Sergio. Y este, ¿qué te puedo decir yo? Pierden la ventaja de local en la ronda adicional y pierden además el hecho de saltarse la ronda de Comodín con esto. Entonces, un momento terrible para New England y reciben un equipo con uno de los mejores momentums de la NFL para mí, porque aunque perdieron hace dos semanas contra Houston y hace una semana contra New Orleans, no es como que el equipo se vio mal. ¿A qué me refiero? El equipo sabe lo que va y está bien trabajado. De hecho, de todos los equipos en contienda o que estaban ahí en la competencia por ese último, por ese último puesto de playoffs en la NFC, Houston, bueno, no, los Tennessee Titans tenían el calendario más complicado y por diferencia, o sea, era tocar, o más bien era enfrentarse dos veces a tu rival de división, Houston, y que de hecho en el primer partido fue por un error en la yarda 1 que propició posteriormente a la derrota, pero, sinceramente, en ese partido Tennessee se vio mejor que Houston, y pues obviamente te enfrentas a New Orleans, uno de los mejores equipos de la NFL, nada que ser ahí, pero llegas otra vez y ganaste con autoridad, yo sé que estaba McCarron, no estaba... No estaba John Watson. No estaba John Watson, pero este equipo está bien, este equipo a pesar de haber perdido esos dos partidos, llegó a una zona de comodidad, los Jets también ayudaron en esa ecuación, pero, pero sí, y aquí también lo vuelvo a decir, si Tennessee le gana a New England, en Gillette, o sea, a mí no me sorprende, a mí no me sorprende, New England no está acostumbrado a jugar rondas de comodín, desde el 2009 no lo hace. Y serio, y le surgía la semana de descanso. Y le surgía la semana de descanso, vos bien lo has dicho, y de hecho Tennessee y New England se enfrentaron en la ronda de división en el 2017, pero eran otros equipos, era un equipo que apenas le pudo ganar de milagro, de un, de un literal, un touchdown de Marietta, Marietta, que llegaba a este equipo a Gillette, y no dos New England Patriots que al final terminaron yendo al Super Bowl, lo terminaron perdiendo, eso sí, pero era un equipo muy diferente, era un equipo mucho más completo. Este New England Patriots no es ni la sombra de esos dos equipos que llevaron a los playoffs estas dos temporadas. ¿Por qué? Porque yo estoy de acuerdo, o sea, me vas a decir, el año pasado no estaban tan bien, ¿verdad? Como en el 2017, pero yo te digo, o sea, fue a partir desde hace como dos semanas, poniendo una comparación con respecto al otro año, o con el año pasado, perdón, New England aquí fue donde dio el salto. New England en las 17 semanas no dio ese salto que todos estábamos esperando y que posteriormente nosotros dijéramos, sí, ya estos son los New England Patriots que nos tienen acostumbrados desde toda la vida, en donde, pues, un factor X se levanta, ¿verdad? Que no lo teníamos esperado y que finalmente pueda ser un equipo competitivo. Este equipo no es competitivo. Y, a diferencia de Tennessee, que Tennessee, lo sigo diciendo, es el equipo con mayor momentum en esta liga, o con uno de los mayores momentos, porque Kansas City se queda cerca. Pero, sí, o sea, va a ser un partido súper peleado, Gillette, y me quedo con, bueno, me mejor habla a vos y yo lo hago en mi pick mientras lo pienso, porque sí se pronuncia con lo que vos has dicho. La gran diferencia entre el año pasado y este, es que el año pasado New England tuvo, uno, tuvo la primera, la semana de descanso. Sí. Uno. Dos, el juego terrestre de New England era muy bueno. Si bien despertó tarde la temporada anterior, despertó. Oh, este año hemos visto dos partidos buenos del juego terrestre de New England. Sonny Michel, no ha sido Sonny Michel. Rick Sporkett es el que más ha estado a nivel. James White no atrapa ni produce lo que hizo el año pasado. Esa es la segunda gran incógnita que hay. Tercero, no tenés a Gronkowski. ¿Qué pasa? La veía fea, démosle a Gronkowski. Él va a hacer lo que Gronkowski tiene que hacer. No tienen ninguna de estas cosas. Entonces, también, no solo fue que tuvieron la semana de descanso en la temporada anterior, fue el hecho de que la línea ofensiva de New England en la post temporada pasada fue absurda. Solo permitieron una captura. Esta línea ofensiva no es esa. No es esa. Perder a Trent Brown les ha dolido más de lo que se pudieron haber imaginado jamás. Trent Brown era una presencia... Bueno, este año se comió en semanas consecutivas a Von Miller y a Khalil Mack. Con eso digo todo. Trent Brown es una baja fatal que tuvo este equipo de New England. Y además Julian Elman está tocado. No tienen otro receptor. O sea, no ha sido ni la mitad de lo que se esperaba que iba a ser. Fue una de las pocas apuestas que les ha salido mal, pero le sale mal en fin. Y todos los demás están lesionados. Entonces, realmente yo este New England lo veo... Bueno, aquí va la pregunta serio. Ya tuviste tiempo para comenzarlo. Vemos dos sorpresas en la AFC. Yo las veo. Yo las veo. Me quedo con Tennessee en esta partida. Por sí, desde que entró Tannehill yo he estado en ese van guagón de Tennessee. Tengo que reconocerlo. De hecho, ni siquiera Alonso, que ustedes saben que es un ferviente Titan. O sea, ni siquiera tengo que convencerme. Yo mismo cuando había ese equipo me metí solo al van guagón. Y yo estoy ahí listo. O sea, obviamente, no van a ganar el Super Bowl ni nada por el estilo. Pero, o sea, ahí están. Ahí están y las cosas están saliendo muy bien en Tennessee. Yo nada más digo que como Tennessee gana este partido, no esperen ver a don Alonso Solano en las pantallas hasta que se termine la temporada. Porque el tipo va a estar de fiesta. Sí, sí. Y merecido. Digamos, si los Jets algún día llegan a post temporada y ganan un partido, olvídense de mí. Pero bueno, con esto llegamos al final del primer bloque. Bloque un poco largo. Bloque extenso, pero bueno, creo que lo ameritaba. Sí, vale, vale. En serio, vamos a un bloque que va a ser más corto, simplemente. Un bloque más corto. Es 31 de diciembre. Los Dallas Cowboys están eliminados. Y ya pasó el lunes negro. Ya pasó el lunes negro. De hecho, muy decepcionante. Vos querías sangre, sí. Sí, yo quería que ruedas muchas cabezas, la verdad. Pero bueno, hay un tipo que todavía tiene trabajo. Realmente. Aunque le quedan literal seis días de contrato. Le quedan seis días de contrato. Pero no, 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 no. Yo, el lunes negro, la primera noticia que estaba esperando no era Pat Shermer. Era la de Jason Garrett. A día de hoy, 31 de diciembre, Jason Garrett va a pasar año nuevo con salario. Y con la familia Jones. Y con la familia Jones. En serio, rápido, digamos. ¿Por qué Jason Garrett tiene trabajo? Porque Jerry Jones lo quiere mucho. Eso es. Eso es como la única. La única explicación que uno puede encontrar. O digo, que no han encontrado hace como una buena entrevista de trabajo. Con respecto a los próximos head coaches que puedan estar en Dallas. Pero eso es en definitivo que Jason Garrett ya no merece estar ahí. No merecía estar ahí como de hace cinco años atrás. Pero bueno. Y recordemos que Jerry Jones tiene una, un, ciertos, cierta relación extracancha con Jason Garrett. Que tal vez propicia ese tipo de decisiones. Pero, y de hecho, y de hecho, este, hay que contar algo. Ayer, durante todo el día, Alonso estaba preguntando que si ya la noticia de Jason Garrett se dio. Sí. Y nunca se dio. Y nunca se dio. Pero, yo voy a decir algo. Esto es lo que ejemplifica lo que son los Dallas Cowboys como franquicias de hace 25 años. Yo siempre he dicho que los negocios en familia salen mal. ¿Por qué? Porque existe un vínculo más allá del trabajo que va a afectar lo que se hace en el trabajo. Jerry Jones ve a Jason Garrett como un hijo. Los negocios en familia salen mal. Llevan cinco años, seis años de más donde salen mal. ¿Qué pasa? Yo creo que Jason Garrett se tiene que ir. O sea, si Jason Garrett se queda, el único que va a estar feliz soy yo. ¿Por qué? Porque estoy seguro que van a seguir siendo mediocres. Ahora, Jarron Rivera no está disponible. Jarron Rivera se fue. De hecho, se pasa a Washington. A Washington. Lo que es para mí un buen fichaje. Sí, claro. Una buena contratación. ¿Lincoln Riley es el que suena? Lincoln Riley. No, y Urban Meyer también. Y Urban Meyer. Urban Meyer me suena más que a mí Lincoln Riley. ¿Por qué? Yo sé que Oklahoma y Lincoln Riley, ofensivamente, todo lo que ustedes quieran. Viejo, permitiste 49 puntos en una mitad. Eso tiene que decirte algo, ¿verdad? O sea, Lincoln Riley como mente ofensiva me parece muy buena. Pero la defensa queda, bueno, al menos a mí. Yo no veo tanto college football. Tal vez como lo puede hacer Alonso o Sergio. Nos podrían decir ello. Yo no veo que ellos sean, que Lincoln Riley sea una mente defensiva capaz ya haciendo la transición a la NFL. Sin embargo, si ustedes me dicen que Dalas va a traer a Lincoln Riley y dejar a Jason Garrett, yo lo veo como una victoria. A este punto sería como traer a Hugh Jackson o algo así, que sería algo peor que Jason Garrett. Exacto, o sea, no puedes decir muchas vías que sean peores a lo que ya tenés. Jason Garrett hace rato debería ser sin trabajo y el hecho que todavía tenga trabajo y que pueda partir un pago de su propia cuenta en este año nuevo, es una verdadera vergüenza. Una verdadera vergüenza. Como dije, el único feliz soy yo. Los Dalas, mientras sigan con Jason Garrett, va a ser mediocre. Y despidiendo a Jason Garrett, yo no creo que dejen de ser mediocres. ¿Por qué? Porque como es esa franquicia disfuncional, como es Jerry Jones de egoísta, lo voy a decir así, en el sentido que él quiere tener el spotlight, ¿verdad? Él quiere tener la luz, él quiere tener los reflectores. Entonces, van a ser una contratación de un head coach que sea sumiso a lo que quiera Jason Garrett y así los Dalas Cowboys siempre van a salir perdiendo. Vamos a ser sinceros, yo lo voy a hacer. Si contaste el roster de 1 a 23, 22, digamos, el equipo defensivo, el equipo ofensivo y los equipos especiales, Dalas Cowboys debería estar peleando en play-offs. No, por supuesto. Por talento. De hecho debería estar en play-offs. Exacto. Si no están ahí, es porque Jason Garrett ha hecho un pésimo trabajo y porque Jerry Jones se lo ha permitido. Entonces, ¿por qué tiene Jason Garrett? Trabaja ahorita, Sergio, yo lo digo muy fácilmente, porque son los Dalas Cowboys. En cualquier otra franquicia hace años, y es literal, años, la cosa estaría, no sé si mejor o peor, pero al menos no estaría Jason Garrett, eso te lo puedo asegurar. Pero bueno, pasamos a lo que son las preguntas que ustedes nos dejan. Rápidas. Rápidas. Sí, vamos a express. Sergio, la primera pregunta. ¿Qué tal el rendimiento de los Dolphins? Los Dolphins empezaron con un equipo que todos veíamos que iban a ser de 0 y 16. Y que se quedaron con una quinta ronda del draft, que para mí es algo largo, digamos, para lo que se ha presupuestado Miami. Sí. Miami. Ahora, yo sí le voy a dar mérito, uno, a Brian Flores, porque con este equipo conseguiste una victoria. No, Brian Flores hizo un muy buen trabajo, hizo un muy muy buen trabajo, realmente fue una de las sorpresas en la parte baja de los equipos, o sea, no fue un equipo que apestó durante toda la temporada y que inclusive encontraron un aura, un aura ganador. Gran parte de eso fue Fitzpatrick, Fitzmagic, pero sí, realmente el objetivo no se cumplió, que era obtener el primer pick, pero por lo menos... Pero por lo menos Tuba no va a ser el primer pick, ¿verdad? Sí, pero por lo menos yo siento que se ganaron un poco de respeto, porque al principio de la temporada llegaron las mejores de la NFL. Así es, y tengo que agradecerles porque así esa derrota de los Jets contra los Dolphins no se ve tan aparatosa. Sí, no, no se ve más, no se ve más, pero bueno. Perdieron contra New England, o sea, New England perdió contra Miami. Yo sí tengo que decir algo, si algo malo deja esto de Miami, bueno, malo para una persona en específico, es para Josh Rosen. ¿Sí? Rosen sepultó su carrera. Sí, ya. Sepultó su carrera. Muy cierto, sí. Nunca va a pasar de ser lo que está haciendo ahorita. Banca para un equipo que incluso puede ser no bueno, digamos. Para mí, ese es el negativo de Miami, y no de Miami, de Josh Rosen. Josh Rosen no llegó a una, pues... A una buena posición. A una buena posición, pero Fitzpatrick sí lo logró. Sí. Y Fitzpatrick, sabemos lo que es Fitzpatrick, que es Fitzpatrick o Fitzmagic. Una de las dos. Sí, pero no te puede banquear de esa manera un coreback de 38 años. Que paso Fitzmagic, que hay que darle méritos, porque no solo ganó en Foxborough, el tipo sigue, fue el mejor corredor de los Miami Dolphins de la temporada, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno. Sergio, ¿cómo diste el regreso de Bismuth? ¿Andas con la camisa Bismuth, por cierto, para los que se planta? ¿Hará diferencia en Seattle? Son cuatro partidos los que tienen que jugar. Bueno, es que vamos a ver. Bismuth no va a ser el Bismuth de la época Bismuth, digamos, para que ustedes me entiendan. Ya es un corredor bastante veterano. Tiene, antes del domingo tenía más de un año. 441 días. Más de un año sin jugar, porque recordemos que él no jugó toda la temporada 2018, creo que fue, por una lesión, que al final los Raiders lo terminaron cortando y todo lo demás. Pero los Seattle Seahawks trajeron a este Bismuth, a esta bestia, para situaciones en específico. Situaciones como la que nosotros hablamos anteriormente de Frank Gore. O sea, Frank Gore y a su vez, Marshawn Lynch. O sea, son corredores de poco yardaje, pero que se necesita a una persona que pueda romper tacleadas necesarias para lograr los primeros IDS o inclusive lograr touchdowns. Entonces, no esperemos a un Bismuth que se lleve como a medio equipo, como lo hizo contra Nuevo Allianz hace un montón de años atrás. Sin embargo, tuvo dos jugadas de gran ganancia. Todo, 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 dos buenos jugadas. Pero, vamos a ver, no lo trajeron para esa intención. Obvio no. Digamos, pero puede ser una buena pieza. A este punto, y con lo mermado que está Seattle a nivel terrestre ofensivamente hablando, o sea, cualquier cosa es buena. Y yo siento que Bismuth puede ser una buena pieza por eso. Totalmente. Bueno, nos preguntan sus pronósticos para los divisionales. Según Sergio, Bills y Titans van a pasar. Bills y Titans pasan. New Orleans y Seattle. New Orleans, Seattle, correcto. Sí, yo estoy igual. Me preocupa más, no sé por qué digo eso, porque me han callado durante 20 años, pero me preocupa más que Houston le gane a los Bills, a que los New England Patriots le puedan ganar a los Tennessee Titans, porque de paso hoy Bill Belichick ha tenido una temporada horrible contra sus discípulos, ¿verdad? Michael Belichick, discípulo de Bill Belichick. Sí, sí. ¿Qué tan lejos ven a los Saints? ¿En serio? Super Bowl. Super Bowl, yo los veo ganadores del Super Bowl. Puede ser. Sí. Todavía me quedó un mes para pensar eso, no sean así todavía. ¿Qué pensamos sobre el final de los Seagulls vs 49ers? Que los 49ers nos han dado partidos épicos durante este año, y Seattle nos ha dado partidos épicos desde que está Russell Wilson y Pete Carroll. Entonces, creo que fue un final absurdamente apropiado para los dos equipos que tenían. No, y absurdamente apropiado para terminar una temporada regular, y absurdamente apropiado para terminar una década. Una década, una centenario, todo lo que ustedes quieran. Ok, yo creo que si uno piensa en finales más ajustados, creo que es el de Atlanta contra San Francisco, pero Atlanta no jugaba para nada, entonces no tiene el mismo significado. Sí. ¿Verdad? La localía en lo que era la ronda. La de Wild Card. Entonces, además tenía muchos factores, ¿verdad? Mencionamos el mismo, mencionamos la famosa Yarda 1, fue un duelazo entre Russell Wilson. Garoppolo tuvo una muy buena primera mitad, en la segunda se le costó un poco más. Fue un juegazo, fue un juegazo. Uh, eso está bueno. Saludos a Iván, que me hizo hasta frenar. Te veo emocionado. ¿Qué comodín creen que tenga mejores oportunidades de llegar al Super Bowl? No, no, no. Yo creo que él lo menciona, no ronda de comodín, sino como posiciones de comodín. O sea, entre Titans, Beals, Seattle y Minnesota. Los dos de la NFC, yo, o sea, es que, vamos a ver. En la NFC hay dos claros favoritos, que es Kansas City y Baltimore. Y después, un escalón más abajo, están todos los cuatro que clasificaron a los play-offs en la NFC. ¿Qué es lo que pasa? En la NFC, Seattle perfectamente le puede pegar a San Francisco y perfectamente le puede pegar a Green Bay. ¿Verdad? Que son los dos que ahorita están descansando. Igual en New Orleans. O sea, New Orleans inclusive con más razón. Sí, pero New Orleans gana su edición. Pasa que por récords. Sí, por récords, porque al final terminó con el mismo récord que Green Bay y San Francisco. Fue por, de hecho, fue por esa derrota que tuvieron contra Atlanta, que no tenían que haber perdido. Pero bueno, o sea, al fin y al cabo, pues, van a tener que jugar esta ronda de comodín. Pero sí, si vos me preguntás, son los dos de la NFC, porque la NFC, o sea, a mí no me cae en la cabeza ver a Tennessee o a Buffalo en un Super Bowl. Es cierto, es cierto. No me cae en la cabeza ver a Minnesota, por lo simple que te chequear en New Orleans. Pero yo me quedo con Seattle. ¿Por qué? Porque lo vengo diciendo toda la temporada. Y la temporada me ha respaldado en eso. El Russell Wilson te puede ganar un partido y listo. En post-temporada no hay que llevar un momentum. En post-temporada es partido a partido, partido a partido. Y ahí apostarle a contra a Russell Wilson es una cosa que se va a hacer. Pero que es una apuesta que uno debería tener mucho cuidado. Porque si Russell Wilson te lo gana, no te puede sorprender. Es lo que ha hecho toda su carrera. Entonces yo me quedo con Seattle. Y vamos a ver, ¿creen que los Pats agarren un ritmo en playoffs? No. ¿A pesar de que los playoffs es aparte? No. No, porque es que vamos a ver, voy a explicar ese no tan directo que tuve. Tengo que reconocer que hablé feo. Sí, algo suavemos. Eso es un inside joke, ahí otro tema. Pero bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que pasa con estos New England Patriots? Que los New England Patriots cuando ya llegan a playoffs, ya llegan entonados. Llegan entonados de ya varias semanas atrás. Bueno, sí, inclusive. O más bien, por ende, en las últimas semanas de la temporada regular. ¿Qué es lo que pasó este año? Que New England no llegó así. O sea, New England no pudo arreglar los errores que cometió durante toda la temporada. Y más bien se ve un equipo que, o sea, que es complicado ponerlo perdiendo. Contra inclusive este mismo Tennessee, pero es que es una posibilidad muy grande. Sí, sí, no, yo, yo, ya lo mencionamos antes. Las condiciones no están para que los Patriots ganen ni siquiera este partido. Es increíble decir eso, porque son los Patriots, el Joe Vellich, que es Tom Brady, es incluso Julian Edelman, pero las cosas como son, ¿verdad? Está muy difícil. La última. Vamos con la última, sí. Uf, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Aspiran para algo los Packers o los ves hasta la ronda divisional? Ronda divisional. Ronda divisional, yo... Lo que acabo de decir con ese Wilson es aplicable tal vez para Aaron Rodgers con la diferencia. Bueno, de hecho, si gana, si gana, bueno, si pasan estos pareos que nosotros dimos al principio, a New Orleans le toca ir a Green Bay, ¿verdad? Brees contra Rodgers, el Rambo, tiene todo para ser un clásico y instantáneo. Claro. Igual me quedaría yo con New Orleans. Sí, totalmente. Porque yo amo a Aaron Rodgers. Mi quarterback favorito es Russell Wilson, inmediatamente después va a Aaron Rodgers. Alonso ha venido recalcando algo durante toda la temporada y creo que esta temporada ha sido una prueba clara de ello. Aaron Rodgers necesita que las condiciones se le den. ¿Qué es la diferencia con Russell Wilson? Russell Wilson cuando las condiciones no se le dan es cuando él más bien se eleva. Aaron Rodgers necesita que las condiciones se le den. Sí teniendo en cuenta que Aaron Rodgers para mí es el quarterback más talentoso, no solo de este año, sino de los últimos quién sabe cuántos años. O sea, para mí Aaron Rodgers es el mejor mariscal de campo desde un punto de vista de talento. Las condiciones no siempre se le han dado y ahí a Aaron Rodgers le ha costado, ¿verdad? Entonces, ahí hay un problema. En serio, con esto vamos a terminar la última. Los Eagles serán la sorpresa. No sé hasta dónde puede ser la sorpresa a los Eagles. Si ganar la comodín o ganar una divisional. Bueno, así se lo digo. Primera vez que vamos a ver a Carson Wentz en postapurada, ¿verdad? Sí, correcto. Pero vamos a ver. Esto lo voy a resumir en una oración. Los Eagles ni siquiera deberían haber estado en pleos. Eso es cierto. La NFC este ha sido premiada este año por la mediocridad de esos equipos. De esos equipos, sí. Ha sido probablemente la peor división de toda la historia, me atrevo a decir. Pero bueno, vamos con los Rookie Awards. Estos Rookie Awards, Sergio, como te digo, versión anual de temporada regular. No va a ser solo esta semana. Se acaba la temporada regular. Entonces, vamos a ver nuestras predicciones de... No, no predicciones, no. Nuestros premios. Nuestros premios. Entonces... También tiene que ser rápidos. Sí. Vamos a empezar con el primetime. ¿Cuál fue la mejor jugada para vos? Bueno, mi pick de la mejor jugada de este año tiene que ver con el jugador más productivo de todo mi fantasy. Cosa que es algo bastante triste en este momento. Pues yo ya estoy pensando en otra temporada, ya el fantasy pasó, ya despedí a mi head coach, a todo el front office y todo lo demás. Pero, es Tyler Lockett y la atrapada que tuvo el jueves por la noche cuando los Seattle Seahawks se enfrentaron a Los Angeles Rams. Y, vamos a ver, o sea, eso fue una jugada de los Antonio Holmes que todo el mundo... Totalmente. O sea, realmente tengo fresquitísimo. O sea, tampoco es como que fue hace un montón, pero, o sea, me acuerdo perfectamente que la jugada parecía más bien que iba como hacia afuera, ¿verdad? Como que más bien Russell Wilson está deshaciendo el balón y Tyler Lockett con esta jugada, pues, fue una bailarina prácticamente, ¿verdad? Ese es mi prime time del año también. Recuerdo, pasa el snap. Eso es un jueves por la noche. Yo curro los jueves por la noche. Viendo a Russell Wilson, por supuesto, como acabo de mencionar en mi quarterback favorito, entonces estoy a la expectativa de lo que va a hacer. Veo que Russell Wilson, pues, está en la bolsa de protección. La bolsa, pues, obviamente colapsa porque es clase con el Seattle que colapse la bolsa. Pero veo que Russell Wilson de verdad tuvo tiempo. Russell Wilson se va, se escapa hacia su lado izquierdo. Entonces, a la hora de tirar, tiene que girar, ¿verdad? Veo que no tiene dónde lanzar. Lanza un pase altísimo. Que, como dijo Sergio, parece que Russell Wilson está deshaciendo el balón. A día de hoy, la única persona que sigue manteniendo y conozco que dijo que eso era un pase desde el inicio. Esa es Alonso. Yo a Alonso todavía le digo que no le creo. Sí, no, yo tampoco le creo. Ni llegando al año nuevo le creo. Es imposible que él hubiera visto que hay un pase ahí. Y la ola, no sé cómo, pero la ola literal cae, hace una parábola raricia. Y Tyler Lockett hace el touchdown, que es el touchdown con menos probabilidad de, o sea, con menos probabilidad de hacer un pase completo, un touchdown completo de los últimos tres años, si no me equivoco. ¿Por qué? Porque Lockett tenía una cobertura muy buena, tenía al esquinero además al frente, el safety, llegándole por el otro lado. Y estaba a menos de 40 centímetros de que terminara la zona de anotación. No sé cómo. Se estira, abraza los dos pies, gran touchdown. Nada que hacer, para mí es la mejor jugada de lo que va del año. Y sí, pues nada que decir. Sergio, tu MVP de la temporada sería. O sea, la temporada, yo me tengo que meter, inclusive traté de buscar nombres que fueran lo ideal, o sea, vamos a ver, lo suficientemente buenos para tal vez robarle la posición a este jugador. Y mi MVP es, o, sí, es el MVP de la temporada regular, de toda la temporada, el MVP. Lamar Jackson, el coreback de los Baltimore Ravens. Un coreback que, pues, nos sorprendió a todos, porque recordemos que al finalizar la temporada pasada, más bien había más preguntas que respuestas, ¿verdad? Sobre este jugador. Sí, totalmente. De hecho, tuvo un partido muy malo en el wildcard cuando se enfrentó a los Chargers el año pasado. Y ahora, este equipo es otra cosa totalmente diferente. Y, pues, los números no son tan impresionantes a nivel aéreo, ¿verdad? Porque a nivel terrestre se convirtió este año en el coreback que más ha corrido en una temporada, ¿verdad? Rompió ahí el récord de Michael Vick. Pero, sí, o sea, yo creo que se lo merece, porque este ha sido el motor de esta ofensiva de los Baltimore Ravens. Y es un, o sea, y no solo es una ofensiva cualquiera, sino es una ofensiva que perfectamente la podríamos ver en febrero en Miami. O sea, sí, crédito a Jim Harbaugh por, John Harbaugh, perdón, sí, por el gran trabajo que hizo, porque adecuó el game plan, ¿verdad? El playbook a las capacidades de su mariscal. O sea, crédito a Lamar Jackson, que tuvo una maduración gigante en comparación al año pasado. Y la llegada de Mark Ingram fue mejor de lo que cualquiera pudo haber esperado, ¿verdad? Entonces, Lamar Jackson va a ser el MVP. Yo sí le voy a dar mi MVP. Aunque sé que Lamar Jackson es el MVP de la temporada. Yo me voy a quedar con lo que ha hecho Russell Wilson por el simplemente hecho que... Si podemos decir que Baltimore es candidato, es por Lamar Jackson, ¿verdad? Pero si podemos decir que Seattle, si acaso llegó a los playoffs, es por lo que hizo Russell Wilson. Russell Wilson, Sergio, 66% de pasos completos, la segunda mejor marca de su carrera. 4,110 yardas, la mejor marca de su carrera. No, mentira, la segunda mejor marca de su carrera también. 31 touchdowns por solo 5 intercepciones. Un rate de 106.3, que es un gran rate. 5 veces vino desde atrás en drives para ganar el partido. Es el que más tiene, desde que él llegó a la NFL, es el que más tiene, ¿verdad? Con 28. 5 fueron esta temporada. 4 fueron... 4 veces inició el último cuarto perdiendo. O sea, lo que ha hecho Russell Wilson, el hacedor de milagros, como le digo yo, es algo impresionante. Entonces, yo sé que no va a ser el MVP, pero quiero darle una mención más que merecida a lo que hizo, pues, este, por supuesto, Russell Wilson. ¿Tu voz de la temporada, Sergio? Bueno, mi voz de la temporada, de hecho, te voy a complacer, te voy a complacer bastante, porque mi voz de la temporada, en definitiva, tienen que ser los Dallas Cowboys. Escogí los Dallas Cowboys sobre los Atlanta Falcons, a pesar de que los Atlanta Falcons, pues, sufrieron más, ¿verdad? O les fue peor que a los Dallas Cowboys. Pero ya hablé mucho de los Atlanta Falcons durante toda la temporada. Posiblemente, en este lugar, en el voz de la temporada, posiblemente es como en el equipo que más tuve picks. Entonces, ya es momento, ya es momento de dejar un poco a Mariáez tranquilo ya, que se tome sus vacaciones y que regrese. Entonces, pues, esperemos que bien, ya no va a ser más mi córrega que en el fantasy no se lo dijo, pero, pero bueno. Ok, ¿por qué los Dallas Cowboys? Porque, o sea, primero, estabas en la peor edición de toda la NFL. Ok, empezamos por ahí. Segundo, las expectativas que había en los Dallas Cowboys, las expectativas reales, no expectativas Super Bowl ni nada de eso. O sea, eran unas expectativas que, si vos me decís que, inclusive, podría ser un equipo que en la NFC hubiera tenido una semana de descanso, yo no lo había descabellado. Tiene, y de hecho, a nivel individual, este fue un equipo que le fue muy bien. O sea, Randall Cobb tuvo más de 800 yardas y a Mary Cooper y Michael Gallup tuvieron más de mil yardas. Que un equipo tenga a dos receptores con más de mil yardas, dice algo muy bueno. Bueno, Ezequiel Helio tuvo 1.357 yardas. O sea, fue una ofensiva que a nivel de yardas, o sea, estuvo brutal. Movieron el balón prácticamente como quisieron. Jugadores como Jalen Smith tuvieron grandes temporadas a nivel defensivo. Pero, ¿qué fue lo que pasó? O sea, que simplemente el Blake Codding y Jason Garrett no supieron manejar a este equipo y tuvieron derrotas tan feas como Jets, Buffalo Bills, Chicago Bears y la última que fue la que les terminó dando la estocada final contra los Philadelphia Eagles. Todas esas son derrotas que no tuvieron que haber pasado. Y que fueron derrotas feas. Y de hecho, ahí yo creo que me puedo ir con el mayor ejemplo. Sí, el mayor ejemplo de todo esto es la derrota en Thanksgiving contra Buffalo. Se vio muy mal el equipo de Dallas. Y con esta cantidad de talento y con toda la atmósfera que asoma, ¿verdad? O sea, literal, en otras palabras, Dallas tenía todo para clasificar a los playoffs. Y lo desaprovechó. Récord de 1 y 6 ante equipos ganadores. Dicho sea de paso, lo único que le ganó fue a los Rams que también los han eliminado. Entonces, ¿verdad? Yo no tengo a los Dallas Cowboys como decepción, en serio. Porque se los vengo diciendo todo el año. Todo el año. Esto es lo que iba a pasar y es lo que pasó. No es una decepción para mí. ¿Por qué? Porque es lo que iba a pasar. Con Jason Garrett, que como lo dije también en el programa NFL Latino. Lo he dicho en este podcast de los rookies muchas veces. Jason Garrett, cada vez que hay un partido importante, se le olvida que tiene Isikiel Elliot. Le deja dar el balón. Lo pone en manos de Dak Prescott. Que si Dak Prescott ahorita es el segundo o tercero en cuanto más yardas lanzadas. No tiene derecho a hacer eso. ¿Por qué? Porque... Y el primero es Winston. Tampoco es como lo que... Pero si Dak Prescott lanza el balón, Dallas no gana. No soy yo diciendo algo que no está hecho. Ustedes pueden ver las estadísticas. Cada vez que Dak Prescott lanzaba más de 300 y pico yardas, probablemente Dallas perdía ese partido. Cada vez que le daban el balón a Isikiel Elliot, Dallas ganaba el partido. Cada vez que enfrentaba un equipo con récord ganador, preferían confiar en Dak Prescott que en Isikiel Elliot. Entonces, lo de Dallas es algo que se veía venir. Yo se los vengo diciendo semana tras semana. Al principio me dijeron, hey, Dallas empezó 3-0. Después pasó que empezaron a 3-3. Yo nunca compré ese 3-0. Luego después era que, hey, Dallas gana un buen partido. Y yo les decía, van récord... O sea, récord negativo, muy negativo ante equipos de buena calidad. Entonces, al final de cuentas, pasó lo que tenía que pasar con Dallas. Y sí, se los dije. Se los dije. Y por cierto, una cosa más. Dallas tuvo un mal día de acción de gracias. Tuvo una pésima Navidad. Y va a tener un pésimo Año Nuevo. Sí, correcto. Le van a ver los playoffs por tele, al igual que todos nosotros. Gracias al centenario de la NFL por regalarnos. Y con Jason Garrett todavía como head coach. Y con Jason Garrett todavía como head coach. En serio, último Rookie Award del año. ¿Cuál es tu revelación? Bueno, esto es cortito porque sí, ahora sí no nos queda casi nada tiempo. Ah, bueno, perdón. Yo no di mi bust. Sí, es cierto, es cierto. Perdón, es que me... ¿Cómo? Me fui. Sí. ¿Cómo se hablaste? Sí. No me voy a esconder mucho a mi bust, es Baker Mayfield. O sea, a un tipo que le dieron todo para ganar un anillo en su segundo año. Porque le dieron todo para ganar un anillo en su segundo año. Y el tipo llega y me lanza 22, estos jones con 21 intercepciones. Tres. O sea, tuvo... Perdió contra los Bengals. Sí. Perdió contra equipos que no tenían que perder. Perdió también contra los Jets. Tuvo tres intercepciones contra los Bengals. Viejo, y por cierto, se quiere pelear con aficionados, con periodistas, con Rex Ryan. Viejo, tenés más comerciales que ganes. Sí. Hacé algo en la cancha y después puedes hacer todo lo que quieras. No sos Joe Namath. No sos Joe Namath. Ok. Listo, ahora sí. Revelación. Ok, mi revelación también va a ser un equipo. Y bien lo dije y posiblemente... O sea, es como el pick en el cual yo he estado más orgulloso en toda la temporada. Y son los Buffalo Bills. Porque los Buffalo Bills... Yo no los veía tan poderosos como cuando di mi pick. Pero sí veía un equipo que tenía potencial a ser mejor. Y a ser un equipo que nos ha demostrado que puede ganar partidos importantes y que puede inclusive mantener a raya a rivales fuertes. A punta de defensiva. Yo estoy de acuerdo. A Sean Maldemar todavía le falta mucho. Especialmente en esa ofensiva para tal vez armar un equipo de superhéroe. Le falta mucho. Pero ya tiene una buena defensa. Tiene una de las mejores defensas de toda la liga. Y es una defensa muy joven. Es una defensa muy, muy joven. Y las cosas se están haciendo bien en Buffalo. Y yo la verdad estoy muy a gusto con todo lo que yo he visto de Buffalo. Y ojalá que le ganen a Houston. Perdón por los oficinados de Houston. Pero ojalá porque... O sea, han tenido la mejor temporada que están por los Texas. Mi revelación de la temporada, Sergio. La Buffalo está muy buena. Tengo que admitirlo. Es un gran candidato. Pero mi revelación de la temporada son los Baltimore Ravens. ¿Por qué? Porque los Baltimore Ravens el año pasado... Todos los dábamos por muertos. Experimentaron con Lamar Jackson. Y no le salió muy bien. Pero se casaron con él. Hubo un éxodo defensivo de propiedades bíblicas. Épicas. Cantidades industriales. Jugadores de talento. CJ Mosley. Cyrus Smith. Cyrus Smith se fue. Terrell Sox se fue. En la secundaria también perdieron a unos cuantos. Whittle. Eric Whittle se fue. O sea... Desarmaron eso. Y uno dijo... Y uno... Yo dije... Hasta aquí cammos. Y bueno... También se une a lo que fuera la excepción de los Cleveland Browns. ¿Verdad? Entonces uno decía... No. Baltimore ni siquiera va a llegar. Resulta que no solo llegó. Sino que viene con... El mejor récord de la AFC. Con el MVP. Que va a ser Lamar Jackson. Y con todos los playoffs en Baltimore. Con todos los playoffs en Baltimore. Con semana de descanso. Y... Bueno. Esperemos que Mark King-Gong se recupere. Pero en general avanzamos. Sí. Entonces Baltimore ha hecho lo que nadie se esperó. Lamar Jackson va a ganar un MVP con 22 años. Que eso quede claro. ¿Verdad? Es un bebé. Y va a ganar... ¿Vos ganas 22 años? Yo tengo 22 años. Y yo... Bueno. Creo que merezco el MVP de la temporada. Pero eso lo dejaremos a la dotación de ustedes. Con esto llegamos, Sergio. Al final de los Rookie Awards del 2019. Una gran temporada. Una gran temporada regular. Una gran temporada para NFL Latino. Este año debutó este podcast. Y no tenemos palabras de agradecimiento suficientes. Somos muy agradecidos con ustedes. Por el apoyo que nos han dado. Sigan. Si algún día, por algún día, o por alguna razón una semana no hay podcast de los Rookies. Por favor, sigan molestando las redes de Alonso Solano. Porque es demasiado gracioso verlo diciéndonos. Yo ni siquiera salgo ahí y me reclaman ahí. No, pero en serio. Les agradecemos infinitamente. Claro. Todo el apoyo que nos han dado. De hecho, nosotros jamás pensamos que este proyecto iba a llegar a esta dimensión. Claramente todavía hay espacio para mejorar. O sea, el techo de los Rookies no es como el mismo techo de Yushalen. Que ya es un techo... Es el techo de Lamar Jackson. Es un techo como el de Lamar Jackson. Como el de Patrick Mahomes. Algo así es. Es el techo de los Rookies. Porque la verdad es que nos hemos sentido muy complacidos con el apoyo de todos ustedes. Y nosotros inclusive estamos haciendo esfuerzos de más y todo para brindarles un mejor contenido cada semana. Y la verdad es que en serio no tenemos palabras. En el 2020 vamos a venir mejores y más fuertes. Y como les decimos, vamos igual que Lamar Jackson. Nos duplicamos las metas que teníamos como en expectativa. Las duplicamos. Y nos dimos cuenta que nos escuchan de Costa Rica, México, Argentina, Chile, hasta Taiwán. O sea, esto es algo de verdad que ha roto todas las barreras que teníamos imaginadas. Su feedback, sus críticas nos han ayudado. Sabíamos que lo del sonido era un problema. Lo hemos solucinado. Ya has tratado de hablar menos. Hemos ampliado también nuestras plataformas. Empezó solo en Spotify, ahora está en Apple Podcast. Y en nuestra página hermana, La Libreta de Zeus. Donde también le recomendamos ver los pensamientos de Alonso y otros tipos de artículos que hay. Entonces, sigan. Sigan recomendarnos. Empezamos poniendo el post de las preguntas a serio y nos llegaban cinco. Esos eran los cinco que contestamos. Llegó el momento donde tenemos que seleccionar premeditadamente todas las preguntas. Sí. Porque ya no damos abasto. Y eso nos encanta. Así es. Se las contestamos también en redes sociales para que ustedes se sientan parte de esta comunidad. Y porque lo son. O sea, nosotros, los rookies sin ustedes no somos nada. Entonces, muchísimas gracias. Feliz año nuevo. Si ya lo escucharon el primero de diciembre. Si lo escuchan, perdón, si lo escuchan el primero de enero. Igual vale, igual vale. Feliz año nuevo. Y, bueno, primero de enero, metas nuevas. Y dejemos de comer ya, ¿verdad? Porque a mí y supongo que a muchos de ustedes. Sí, ustedes. O sea, ahí sí yo tengo la contraria. Sí, diciembre nos ha golpeado en cuanto a mantener la dieta. Solo Sergio no. Y sigue todos los días recargándonos eso. Aquí fue NFL Latino. Pero bueno, con esto los dejamos. Muchísimas gracias. Y se vienen los playoffs. Felices playoffs. Felices playoffs. Y feliz año nuevo. O sea, no vamos a terminar todavía. Ojalá que todas las metas que ustedes tengan se cumplan. Y que, que nada, que tengan un año, el triple de mejor que tuvieron en este 2019. Bueno, muchas gracias. Y que todo enero no nos defraude nada más. No nos defraude. No, parece que no nos va a defraudar. Hasta luego. Listo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!